Hola, soy Nancy González y hoy te traigo 7 tips para atraer sexualmente a una mujer Puede que la razón por la que estés viendo este vídeo es porque ya tienes una mujer en mente que te ha dado señales de interés, pero lo que quieres es que sienta por ti un deseo sexual Pues con estos 7 tips que te voy a dar vas a hacer que eso suceda de forma espontánea y mucho más rápida Así que atento, apúntalos porque son muy interesantes El primero de ellos es la mirada fija Tienes que aprender que los hombres y las mujeres más seguras de sí mismas siempre miran fijamente Siempre Así que esto tiene que ser para ti algo súper esencial No tiene que importarte realmente lo que la otra persona pueda pensar de ti Tienes que verla a los ojos porque eso genera conexión a un nivel muy muy importante Así que si lo que quieres es que ella te vea con ese liderazgo que es tan atractivo Y que nos lleva mucho al deseo sexual Tienes que mirar fijamente Pero no se trata de mirar como si fueras un cazador No, se trata de mirar fijamente demostrando seguridad Y una sonrisa que demuestra cercanía y amabilidad Así que no te olvides de sonreír cuando miras fijamente Dos, el siguiente consejo también tiene que ver con tu rostro Es muy importante Y son las cejas Sí, es conocido que cuando levantamos las cejas Nos genera esa cara de sorpresa Pero las cejas también son muy poderosas para darle fuerza a un mensaje ¿Por qué? Porque activan un sesgo de familiaridad Es como, ¡qué sorpresa! No te esperaba aquí y me gusta Entonces, siempre que vayas a dar un cumplido Utiliza las cejas Siempre que vayas a querer crear conexión y familiaridad Utiliza las cejas Haz siempre un movimiento con las cejas Como, ¡Hola! Encantado de conocerte Este movimiento de las cejas es súper atractivo ¿Vale? Tres, usa ropa con la que te sientas cómodo Pero que te haga ver atractivo Sí, este momento no es para innovar en prendas nuevas O utilizar ropa con la que no es tu estilo Y no te sientes atractivo Yo eso no te lo recomiendo Aunque te lo aconseje tu hermana, tu madre o tu mejor amigo En este momento, cuando tú quieras conectar con una persona Y llevar una conexión con ella Que vaya a un terreno mucho más sexual Tienes que sentirte cómodo con la ropa Por supuesto, estar cómodo No significa que no puedas resaltar Pues tus partes más atractivas Esto es súper importante Así que utiliza ropa con la que te sientas cómodo Pero con la que te veas atractivo Y que partes del hombre son mucho, muy atractivas Para la mayoría de las mujeres O para todas las mujeres Aunque todas tengamos una parte más favorita O que nos llame más la atención de los hombres Pero esas partes son espalda, brazos y piernas Sí, así que si tú tienes una espalda grande Pues ya sabes, lleva una camiseta que esté un poco más ajustada Si eres de los que tienen unas muy buenas piernas Pues ya lo sabes Lleva un pantalón que te marque esas buenas piernas que tienes Esto es muy importante Comodidad, sí Pero atractivo, también Cuatro, dale un cumplido que la haga sentir sensual Que vea que tú la ves como una mujer sexy y atractiva En este caso no te hace falta decir cumplidos Que a lo mejor sean como muy explícitos Como que buenas estás O cumplidos en ese sentido No, no, no Tú tienes que hacerlo mucho utilizando el lenguaje corporal Porque nos queda más como nos dicen las cosas Que lo que nos están diciendo Así que tú puedes utilizar un cumplido Súper respetuoso y cargado De una energía sexual Como decir exactamente lo que yo te estoy diciendo ahora Y es mirarla a los ojos Mirarla a los ojos, perdón Fijamente Y decirle Desprendes una energía Muy sensual Que me cautiva ¿Ves? Las cejas La mirada fija El tono de voz Tienes que utilizar un tono de voz Pausado Lento Y ligeramente suave Como si estuvieras susurrando ¿Vale? Este cumplido Va a hacer que las mujeres se derritan Porque hablar de la energía No es algo Es algo como Que mezcla Por una parte Tu físico como mujer Pero también tu personalidad También lo que desprendes Es todo ese lenguaje corporal Y cuando un hombre Ve eso Percibe eso Para la mujer Tiene un valor Muy, muy Elevado Y claramente te destaca Del resto de los hombres Así que Apúntalo Cinco Bueno Voy a darte El cinco y el seis Porque van de la mano ¿Vale? Y es Que tienes que ser tú El que dé el primer paso Ese es el punto número cinco Si Las personas que son atractivas Nos despiertan Siempre Con Esas ganas De querer estar con ellos Porque son seguros de sí mismo Así que Significa que tú tienes que dar el primer paso Si Tú eres el que te tienes que acercar A hablar con ella A sacar Conversación Así que Siempre vas a tener tú Que dar el primer paso Pero es que esto lo hacen Tanto hombres Como mujeres Que son seguras de sí mismas Así que Por una parte Da el primer paso Lidera tú Esas interacciones Por eso Ya hemos hablado De que te tienes que sentir Muy cómodo Con la ropa que lleves Tienes que sentirte seguro Y por otra parte Tienes que ser Paciente Es decir Sí Tú tienes que liderar Pero no puedes ser impaciente No debes de ser demasiado directo Con tus intenciones En este aspecto Porque eso mata la atracción sexual Sí Recuérdalo Esto es un juego Y en ese juego Lo más interesante Es esa tensión Que estás generando Si tú eres demasiado directo Con tus intenciones Que este sería El paso seis Evitar ser demasiado directo Estarías Subcomunicando A la mujer Que en el fondo Tú vas a lo que quieres Que eres egoísta Y que lo mismo Se lo dices a ella Que se lo dices a otra Entonces La impaciencia Mata la atracción Así que sí El punto número cinco Tienes que ser tú El que lidere Tú el que sea directo Y vaya A hablar con ella Pero al mismo tiempo Tienes que ser paciente Sí Tienes que disfrutar Del juego Por eso es muy importante Que tú controles Tu lenguaje corporal Que tú controles Y Perdón Modules tu voz Dale mucha importancia A tu lenguaje corporal No es lo mismo Hablar con un tono Alto y divertido Que de repente Bajar el tono de voz Y decir Eh Esta noche Estás verdaderamente Muy atractiva ¿Ves? Cuando tú cambias El lenguaje corporal Y lo llevas A un tono de voz Más pausado Y más suave Te vuelves Automáticamente Más atractivo Así que sí Todo se cocina A fuego Lento Y siete La última Y más importante Por supuesto No te voy a aconsejar Que pierdas el tiempo Con lo cual En el momento En el que detectes Que ella No está sintiendo Lo mismo No No está jugando Este juego De la seducción Te retiras Con la cabeza Bien alta Es muy importante Saber Cuando hay que retirarse Así que sí Si ella Ves que Es distante Incluso La notas Ensegura Es súper importante Que aprendas A retirarte ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno Mi consejo En este caso Es que siempre Que tengas en mente Habla con una mujer Que te gusta Ya sea Una chica De trabajo O porque sales Una noche De fiesta De antro Pues tengas Un plan alternativo Que a ti te guste mucho Vamos Quiero que tengas Como una especie De anclaje ¿Vale? Para que Si la relación Que tú quieras tener Con ella No se termina dando Esa noche O ese día Pues que tú tengas Un plan alternativo Que pueda proyectarle A ella Que te retiras Y que tu vida Sigue siendo Increíble Esto Es la clave Para que Si ella Tiene algún tipo De dudas En cuanto vea Que tú te retiras Y no pasa nada Que tú te sigues Divirtiendo Que tú lo estás Pasando súper bien Que a lo mejor Después de hablar Con ella Quedas con tus amigos Para jugar Un partido de fútbol Que tu vida Va a seguir Estando Súper increíble Va a hacer Que te veas Súper atractivo Y va a hacer Que sea ella La que te busque Por eso La retirada A tiempo Y bien hecha Puede terminar Siendo una arma Infalible A tu favor Así que No lo olvides Decir Que todos aquellos Que queréis Tener una mentoría Privada Conmigo Podéis enviarme Un mensaje A mi página web Que yo lo voy a leer Porque me llega Directamente el correo O podéis enviarme Un mensaje Por Instagram Pero atención Porque me acaban De bloquear La cuenta De Instagram Porque Bueno Ha habido ahí Un intento De hackeo De mi cuenta Ya la he recuperado Hoy Así que voy a poder Contestar Aquellos mensajes Que me habéis enviado Si no he contestado A vuestro mensaje Volvermelo a enviar Porque Justo hoy Logré ya Recuperar esa cuenta ¿Vale? Así que nada Espero Que este contenido Os guste Si es así Regálame un like Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Chao ¿Vale?